La Administración Departamental gestionó a nivel nacional el fortalecimiento de los insumos necesarios para atender a los pacientes con COVID-19 en todos los centros asistenciales de esta región del país. Hay dos gestiones que viene realizando el señor Gobernador. La primera es el fortalecimiento de los insumos necesarios para atender los pacientes COVID-19 en el departamento. Para esto, a todos los hospitales, desde el día de ayer, se les ha venido entregando elementos de protección personal y también los insumos necesarios para atender a los pacientes, como son antibióticos, como son antiinflamatorios. El director de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, Edgar Contreras, manifestó que también se gestionó más ventiladores para el departamento de Arauca. Pero también el señor Gobernador, estamos finalizando la gestión que él realizó en la Ciudad de Bogotá de la adquisición de más ventiladores para el departamento de Arauca. Ya esto nos lo confirmaron y en los próximos días el señor Gobernador va a estar haciendo la entrega oficial de estos ventiladores para fortalecer las unidades de cuidados intensivos de aquí del departamento de Arauca. Los nuevos ventiladores que llegarán a esta región del país fueron donados por el Ministerio de Salud para el Hospital de la Capital Araucana. Estos ventiladores son los ventiladores que, vuelvo y reitero, el señor Gobernador, el doctor Facundo Castillo, gestionó con el señor Ministro de Salud y con el doctor Fernando Correa, quien es el director de Emergencias y Desastres. El jefe de la cartera de salud confirmó que el Ministerio de Salud donó cinco ventiladores para atender la emergencia del COVID-19. Son cinco ventiladores la gestión que se realizó y, vuelvo y reitero, en los próximos días se va a estar haciendo, ya concretando esta situación y haciendo las respectivas entregas. El funcionario dio a conocer que en Arauca Capital se cuenta con cinco ventiladores, igual que en el municipio de Saravena. Actualmente contamos con cinco ventiladores en la Unidad de Cuidados Intensivos de aquí de Arauca, cinco también en el Hospital del Sarare y con estos cinco completaríamos 15 ventiladores para el departamento de Arauca. En el Centro Asistencial de la Capital Araucana se encuentra un paciente con COVID-19 en la Unidad de Cuidados Intensivos UCI. En este momento hay un paciente entubado aquí en el Hospital San Vicente de Arauca el día de hoy. En el Hospital del Sarare no tenemos pacientes en la Unidad de Cuidados Intensivos. Ahora falta esperar los ventiladores que se comprometió a donar la Occidental de Colombia OTSI para el departamento de Arauca. Aprende el ad restauraciones Angel Vu или San Vicente Flávez Intensivos UCI. ¡Gracias!